El ángel me hizo volver a la entrada del templo Del saguán del templo manaba agua hacia delante El templo miraba a Levante El agua iba bajando por el lado derecho del templo A mediodía del altar Me hizo salir por la puerta del norte Y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a Levante Y así continúa entonces Me dijo entonces, ¿has visto hijo de Adán? Me condujo a la vuelta por la orilla del torrente Al regresar vía una vera del río Una gran arboleda En sus dos márgenes me dijo Estas aguas corren a la comarca de Levante Bajarán hasta el Arabá Y desembocarán en el mar El de las aguas pútridas Y los sanearán Todos los seres vivos que bullan allí Donde desemboque la corriente Tendrán vida Y habrá peces en abundancia Y así continúa queridos hermanos Es muy hermoso lo que nos dice En primer lugar el agua viva de Dios Que sale desde el templo Y es lo que nos renueva En la medida en que nosotros nos nutrimos En la medida en que nosotros nos aferramos En la medida en que nosotros entendemos Que solamente adhiriéndonos al Señor podemos tener vida Y después nos va contando En la medida que el agua va pasando Por ese desierto del Arabá Llegando incluso al mar muerto Mar muerto justamente se le dice Porque no hay vida Pero sin embargo llegando a estas aguas Que dan vida Allí dice surgirán toda clase de seres vivientes Queridos hermanos Esto significa que con la presencia de Dios Siempre somos renovados Esto significa entonces Que aquello que sale desde el templo Es decir Es Dios mismo el que sale desde el templo Aquello que sale de lo más profundo Entonces del mensaje de salvación Es lo que a nosotros nos da vida Y damos esta gracia Esforcémonos queridos hermanos Porque esta es la gracia que el Señor nos regala Lo que sale del templo a nosotros Nos ayuda verdaderamente Para dar vida a todo A todo lo que encuentra a su paso Y que la bendición del Señor Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén